Bien, awesome, denle un fuerte aplauso al Señor, por favor más fuerte, más fuerte Estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos peligrosos, cierto o no es cierto ¿Ustedes se dieron cuenta el caos que se hizo porque no había gasolina? Imagínense el caos por una cosa tan simple, el último caos que tuvimos fue por el papel de baño La gente se peleaba por el papel de baño, este caos que estamos viviendo ahora es por la gasolina La gente se está peleando por la gasolina, ustedes saben que el estado de Florida no era un estado afectado Por el ataque cibernético, el cyber attack a esa compañía, a ese oleoducto, ¿cómo se dice? Oleoducto, ¿verdad? Oleoducto, Florida no era parte de los estados afectados por esa línea de gasolina ¿Por qué creen ustedes que se afectó el estado de Florida? Porque la gente se volvió como loca pensando que no iba a haber gasolina Y acabaron de un solo con las reservas de gasolina que había en el estado Pero ni siquiera fue afectado por eso Entonces ese es el caos por el hecho de que no hay gasolina Imagínense el caos del que estamos hablando cuando no haya comida, cuando haya guerras Cuando haya accidentes, aviones cayéndose, etcétera, etcétera, etcétera Va a ser algo terrible, yo creo que Dios nos está permitiendo ver lo frágiles que somos Y nos está permitiendo entender que nada en este mundo vale la pena sino Él ¿Alguien dice amén? Cuéntanos un fuerte aplauso al Señor, por favor Y de verdad que me da mucha risa porque yo sé que sin gasolina pues uno no va a trabajar Pero no es como que nos vayamos a quedar sin gasolina La gasolina va a llegar Yo sé de gente que, o he escuchado de gente que ha hecho líneas, largas líneas Yo acá, gracias a Dios he estado echando gasolina sin hacer líneas No sé si porque vivo en un pueblito, no sé Pero en donde vivo no he hecho líneas, las veces que he ido a la gasolinería he encontrado Y he podido echar gasolina sin hacer esas largas líneas Lo que sí he visto es un caos por algo tan simple y que el caos que viene va a ser peor Amén, lo que se acerca va a ser peor Hemos visto los juicios y las plagas y el caos con los sellos del apocalipsis Hemos visto las trompetas del apocalipsis y todavía nos falta estudiar los peores juicios Que son las copas de la ira de Dios en el apocalipsis ¿Qué les parece si entramos a eso? Amén Ya tienen apocalipsis capítulo 11 ¿Sí? ¿Qué le parece si se pone de pie por reverencia a la palabra? Y lo leemos A partir de versículo 7 Bueno vamos a leer desde el 6 Así dice para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Estos tienen poder para cerrar ¿Qué? El cielo hablando de los dos testigos a fin de que no llueven los días de su profecía Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas ¿En qué? En sangre y para herir la tierra con toda plaga ¿Cuántas veces qué? Quieran Cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos Y los vencerá y los matará Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad Que en sentido espiritual se llama Sodoma y en Egipto Y Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres ¿Por cuántos días? Por tres días y medio Y no permitirán que sean sepultados Como para darle una lección A la gente Que no quiera seguir al anticristo, a la bestia ¿En dónde nos quedamos? En el 10 ¿verdad? Y los moradores de la tierra se que Se regocijarán o se alegrarán Sobre ellos Y se enviarán regalos unos a otros Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra Pero después de tres días y medio Entró en ellos el espíritu de qué De vida Enviado por quién Por Dios Y se levantaron sobre sus pies Y cayó gran temor sobre los que los vieron Y oyeron una gran voz del cielo que les decía Subid acá Y subieron al cielo en una qué Nube Y sus enemigos los vieron En aquella hora hubo un gran qué Terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó Y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres Y los demás se aterrorizaron Y dieron gloria al Dios del cielo El segundo ay pasó Y aquí el tercer ay viene pronto El séptimo ángel tocó la trompeta Y hubo grandes voces en el cielo que decían Los reinos del mundo han venido A ser de nuestro Señor Y de su Cristo Y Él reinará por los siglos de los Siglos Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados Delante de Dios en sus tronos Se postraron sobre sus rostros Y adoraron a Dios El Señor añada bendición a su palabra Pueden sentarse Dándole un fuerte aplauso al Señor por favor Diga conmigo los dos testigos La semana pasada vimos que muchos piensan Que podrían ser Elías y Enoch Otros piensan que por las características De las señales que hacen Pudieran ser Moisés y Elías Yo personalmente, mi opinión personal Me inclino más por Moisés y Elías Ya vimos el porqué, la transfiguración, etcétera Vimos que son los dos olivos Porque se les llama los dos olivos Y en la página 123 de sus libros Dice es un retrato glorioso De estos dos testigos Que dejarán brillar su luz Durante aquellos días tan oscuros ¿Qué están haciendo estos dos testigos? Predicando la palabra de Dios Dando testimonio del Dios real Y del Dios verdadero Recuerden que en el capítulo Que sigue, en el capítulo 12 Ya el anticristo está ahí Para cuando los dos testigos están ahí Y el anticristo también está ahí Está, hay una guerra espiritual Entre el príncipe de este mundo Que es Satanás Y estos dos testigos enviados por Dios Para dar testimonio de la verdad De nuestro Rey y nuestro Señor Especialmente a la nación de quién De Israel Yo espero que todos ustedes Estén orando por Israel Porque la situación en Israel Está terrible ahorita Ustedes han visto las noticias Verdad Han visto las imágenes Es el dolor de la guerra Yo espero que jamás Lleguemos a experimentarlo Porque es algo terrible Israel está sufriendo Va a seguir sufriendo Porque es el blanco de ataque Del enemigo Vamos bien hasta aquí En el capítulo 11 y el 12 Lo vamos a ver Y durante todo el tiempo Israel ha sufrido Pero va a llegar el tiempo En que Dios va a vengar A su pueblo Y va a rescatar A su remanente fiel Alguien dice amén Le da un fuerte aplauso Al Señor por favor Así es que mira Ellos lanzan fuego por la boca Tienen poder para ejecutar Los juicios de inmediato La dispensación de la gracia Termina Ellos muestran un espíritu Diferente del que mostraron Los ministros de la gracia De Dios Por ejemplo Jesús Esteban, Pedro y otros Pero Compárese con el ministerio Anterior de Elías Ustedes ya lo conocen Segunda de Reyes Uno del uno al doce Tienen poder para cerrar El cielo Para poder Tienen poder para convertir Las aguas en que En sangre Las plagas y milagros Serán semejantes A los de Egipto Y a los juicios Que ejecutaba El profeta De Elías Además de todo Durante su época Que ellos están Ministrando Son inmortales Nadie les puede Hacer frente Nadie Les puede hacer daño Hasta que Dios Diga Este es tu tiempo Y eso nos habla De lo que somos Como seres humanos Nada Ni nadie Te dañará Hasta que no sea Tu tiempo Nosotros no vamos Hasta la presencia De Dios Hasta que no sea Nuestro tiempo De la manera Que Él lo destinó De la manera Que Él Lo estableció Para nosotros Cuanto le dan Un fuerte aplauso Señor por favor Cuando haya terminado De dar su testimonio La bestia La bestia Los matará Durante los 1260 días Que ellos testificarán Serán inmortales Pero cuando eso termine El anticristo Los matará Sus cadáveres Quedarán tendidos En la plaza Y gente de todo Pueblo Contemplará Sus cadáveres Por tres días Y medio Y no permitirá La bestia Que se les dé Sepultura Para que no haya Nadie más Hablando acerca Del Dios Verdadero Y predicando Acerca del Dios Verdadero ¿Por qué? ¿Por qué Hay esa Ese afán Del anticristo De acabar Con todo aquel Que se pronuncia En nombre de Dios? Porque está Exigiendo Y buscando Adoración Como Dios Para él Mismo Tiene a su falso Profeta Y el falso Profeta Está buscando Que adoren A la bestia Y a su imagen En los próximos Capítulos Vamos a ver Que se les dio Una imagen O un pequeño Ídolo Con la imagen De la bestia Para que cada uno Lo tuviera en su casa Y se le adorara Se les hace similar A algo de la tradición Que tenemos La palabra De Dios Es clara Solo a Dios Adorarás Y solo a Él Servirás No te harás Imagen Y ninguna Semejanza De lo que está Arriba en el cielo Ni abajo Ni en la tierra Ni en las aguas Debajo De la tierra No te inclinarás A ellas Dice Éxodo 20 ¿Verdad? Ni las que Honrarás Porque yo soy Jehová Tu Dios fuerte Y celoso Dios es fuerte Y celoso Y Él no comparte Su gloria Con nadie Y no quiero ir Mucho en contra De lo que se enseña De lo que enseña La religión tradicional Pero vale la pena Saber esto Y poderlo Enseñar Dios Es fuerte Y celoso Y no comparte Su gloria Con nadie Yo sé Que muchos Apologistas De la religión Tradicional Dicen Es que nosotros No los veneramos No los adoramos Solamente Les damos Respeto Yo no he visto Eso Yo no sé Si usted Considere Como respeto El inclinarse A alguien Y ponérsele De rodillas Para mí Eso es adoración ¿Qué es para usted? Eso es adoración Entonces Cuando nosotros Compartimos La gloria De Dios Con alguien Más Eso a Dios No le agrada Él no comparte Su gloria Con nadie Alguien dice Amén Por eso Es que Pedro Estando en vida Nunca permitió Que se le Arredollaran Ni que se le Veneraran Como si fuera Un Dios Pedro Dijo No lo hagas Cuando fue a la casa De Cornelio ¿Se recuerdan? Cornelio y su familia Después de que el Espíritu Santo Se derramó En su casa Quisieron postrarse A los pies De Pedro Y Pedro Los levantó Inmediatamente Y les dijo No lo hagan Porque soy ¿Qué? Consiervo Tuyo Pedro en vida No permitió Que nadie Se le Inclinar Ni los ángeles Tampoco Cuando Pedro Recibió la visión En el libro De hechos De los animales Puros e impuros Dice la escritura Que él trató De inclinarse Ante el ángel Y le dijo El ángel Levántate Ni los ángeles Lo permiten Porque yo soy Consiervo Tuyo Juan En el apocalipsis Trató de hacer Lo mismo Y los ángeles Respondieron De la misma Manera Ni los ángeles Ni los apóstoles Ni los discípulos Permitirían Que nadie Hoy en día Se les postrara Y se le adorara ¿Y qué me dicen De María? No María Guadalupe ¿Ok? Porque yo no sé De dónde salió María Guadalupe Del Indio Tizocan Esa es la película ¿Verdad? ¿Cómo se llama El Indio Tizocan Juan Diego ¿Verdad que sí? La gente En ocasiones Creemos Todo lo que nos dicen La Biblia En ningún momento Habla de María Guadalupe ¿Verdad que no? Habla de la Virgen María Una mujer Que amó Tanto a nuestro Señor Jesucristo Pero que siempre Le dio la autoridad Porque entendió Desde la anunciación Desde que el ángel Se le presentó Que a través De su vientre Nazaría El Mesías Prometido Y siempre Le dio Su lugar Como el Señor Lo amaba Como hijo Pero sabía Que era su Señor Y su Salvador Estamos aquí Por eso En las bodas De Canaán En el primer milagro Dirigió a la gente Y les dijo Vayan con él Y hagan lo que él Les indique Lo que él les diga Vamos bien Vamos bien hasta aquí Entonces Hay una lucha El diablo Siempre ha querido Adoración Se recuerdan Cuando nuestro Señor Jesucristo Fue llevado Al monte De la tentación Que le dijo Vamos bien Se alegrarán De su muerte E intercambiarán Regalos Festejarán Su muerte Y se alegrarán Porque estos profetas Los atormentaron Con su testimonio Y sus plagas Diga conmigo Los atormentaron Ustedes saben Por qué mataron A Juan el Bautista Porque era un tormento Y un martirio Para Herodes Con la mujer Que tenía Que no era su mujer La palabra Nos confronta La palabra Nos dice Lo que estamos Haciendo mal La palabra Nos exhorta Y eso molesta Por eso dicen Que la verdad No peca Pero como Incomoda Y ellos Están predicando La palabra De Dios Porque la gente Común y corriente O no la gente Común y corriente Sino que la gente Más apartada Y desviada De Dios Nos odia Tanto a los cristianos Porque somos Malas personas Ustedes saben Que las personas Más buenas Que han existido En la historia O mal Hemos sido Los cristianos Por los cristianos Empezaron Los primeros hospitales Las primeras clínicas Por los cristianos Se han hecho Muchísimas cosas De acción social Claro El cristianismo De hoy en día Sabemos que es Un cristianismo Apóstata Que ha convertido La iglesia En un negocio No todos Pero si estamos Viviendo tiempos De apostasía Pero no todos Los cristianos Somos malos Tenemos un buen Si es borracho Y no se diga Los homosexuales Que les digas Que los afeminados Y los que se echan Con varones Como dice Romanos No van a heredar Y las mujeres Que se echan Con mujeres No van a heredar El reino De los cielos Nos odian Y nos aborrecen No por lo que somos Sino por el mensaje Que predicamos Eso les pasó A los dos testigos El mensaje Que predicaban Iba en contra De la manera De vivir De la gente Y cuando ellos Murieron Se alegró La gente Y se intercambiaron Regalos Vamos bien Hasta aquí Pasados los tres Días y medio Se pusieron de pie Y quienes los Observaban Quedaron sobrecogidos De temor Entonces los dos Testigos oyeron Una potente Voz del cielo Sube Acá La gente Por un lado Se alegraba Y por otro lado Le sobrevino Temor Porque sabían Que si se atrevían A levantarse En contra del Anticristo Que les iba a pasar Exactamente Lo mismo Lo que les esperaba Era La muerte Ok El Señor Les dice Suban acá Este milagro Causará Un gran terremoto Sobre sus enemigos Y los apóstatas Que ridiculizaron La idea De una resurrección Física De la muerte Y el arrebatamiento De los santos vivos Al cielo Habrá una demostración De esta verdad Gloriosa Delante De sus Ojos Ustedes saben Que hay predicadores Escépticos Que no creen Ni en la resurrección Ni en las cosas Sobrenaturales Ni tampoco Creen En el arrebatamiento De la iglesia Son predicadores Llenos No sé si llamarle Prejuicios O demasiada lógica No sé ni cómo Llamarles Pero ahí se van A dar cuenta Que Dios No es un Dios De historias Dios no es un Dios De cuentos De fábulas Un Dios De leyendas Dios es un Dios Real que tiene El poder Para hacer Todas las cosas Y para llevarlas A cabo Alguien dice Amén Diga conmigo Ese es el Dios Que yo sirvo ¿Cuántos creen Que sirven A un Dios real? ¿Cuántos creen Que tienen Un Dios poderoso? Nuestro Dios Es real Yo necesito Que usted se lleve Esto en esta noche Nuestro Dios Es real No es un cuento No es una falacia Tú lo puedes ver Obrar En tu vida Porque Él es Real Por eso es que Estamos aquí Alguien dice Amén Este milagro Causará gran temor Sobre sus enemigos Eso ya lo leímos Estos testigos Resucitados Pertenecen a la Primera resurrección Apocalipsis 24 La primera resurrección Y el arrebatamiento De la iglesia Es una serie De sucesos Y no un solo Acontecimiento Pero cada uno En orden El temor O espanto De los sodomitas De Jerusalén Se aumenta mucho más Cuando la ciudad Entera Se sacude Por un poderoso ¿Qué? Terremoto Esa gran convulsión De la naturaleza Derrumba La décima parte De la ciudad Perecieron Siete mil personas Los que sobrevivieron Esta visitación De la ira de Dios Dieron gloria Al Dios del cielo Pero no hubo Arrepentimiento Fue solo Por temor A perecer Y aquí me quiero Detener bien Este punto Bien importante ¿Cuántos de nosotros Hemos visto A personas Que por temor A Dios Le dan gloria A Dios Pero cuando pasa El caos Vuelven a lo mismo Ese no es Un arrepentimiento Genuino ¿Me siguen hasta aquí? El actuar En temor Y luego Volver a lo mismo Eso no es Arrepentimiento El verdadero Arrepentimiento Es dar Media vuelta Abandonar El camino Equivocado Para no Volver más A él Alguien dice Amén Luego viene La séptima Trompeta La séptima Trompeta Nos lleva A la escena Del milenio No nos vamos A detener ahí Y ahora Si vamos Luego dice El versículo Dieciséis Y los veinticuatro Ancianos Que estaban sentados Delante de Dios En sus tronos Se postraron Sobre sus rostros Y adoraron A quien A Dios Quienes son Estos veinticuatro Ancianos La iglesia Representan La iglesia Vamos bien Y mira lo que hacen Se postran Sobre sus rostros Y adoran A quien Ese es el trabajo De la iglesia Postrarse Sobre sus rostros Y adorar A quien A Dios Porque ustedes Creen que la gente No le gusta Postrarse delante De Dios En el culto General Por vergüenza Por el que dirán Porque no se Practica en casa La iglesia Verdadera No titubean Adorar a su Creador A su Señor A su Salvador Aquel que derramó Su sangre Por amor a nosotros Cuando tú te das cuenta Quien eres en Cristo Y lo que Él ha hecho Por ti Que no eras digno Ni merecedor De que Él Inclinara sus ojos Hacia ti Mas sin embargo En su amor Y en su misericordia Te escogió De lo más vil Y menospreciado Para avergonzar A los sabios Y cuando nadie Nada Andaba nada Por ti Él te escogió Y te trasladó De las tinieblas A su luz Admirable Te limpió De los pecados Te libertó De los pecados Que te ataban Te dio salvación Y vida eterna Te dio una vida nueva Te dio una nueva Oportunidad Cuando tú reconoces Todo lo que Dios Ha hecho por ti Es bien fácil Postrarse y adorarle Inclinar su rostro Como lo hace la iglesia Representada En los 24 ancianos Postrarse sobre sus rostros Y adorar a Dios Es bien fácil Ahí no te importa El que dirán Yo no entiendo Cómo hay gente Que hace tantas cosas Ridículas Y no les da vergüenza Pero les da vergüenza Arrodillarse Delante de Dios ¿Me siguen hasta aquí? La iglesia En sus cultos Debería de ser Una iglesia Que aprovecha Cada momento Para adorar a Dios En espíritu Y en verdad La escritura dice Que el Padre Busca adoradores Que la adoren En espíritu Y en verdad La palabra Adoración En griego En ese versículo De Juan Es proscuneo Proscuneo Significa Echar tu cuerpo Hacia adelante En adoración A una deidad En el caso De los griegos Lo hacían Y ponían Su rostro En la tierra Y la besaban Porque para ellos La tierra Era un Dios Un ídolo Los judíos Ponen su rostro En la tierra Como la máxima Expresión De humillación Y de reverencia Delante de Dios La palabra de Dios Dice que nosotros Debemos de Cantar al Señor Y que debemos De adorar a Dios Diga conmigo Con himnos Con salmos Y con cánticos Espirituales Eso está en Colosenses Por si no lo ha leído ¿Usted sabe Cuáles son los himnos? Cuando hace un análisis Histórico Cultural De ese pasaje Los himnos Eran cantados A héroes Nosotros le cantamos Al más grande Héroe de la historia Que es nuestro Señor Jesucristo Alguien dice amén Por eso cantamos Himnos Pero no solamente Himnos Sino también Los salmos Que muchas De las canciones Que cantamos Son sacadas De los salmos En alabanza A Dios Por lo que Él ha hecho Por nosotros Y por su pueblo La alabanza Tiene que ver Con lo que Él ha hecho La adoración Es exaltar Y glorificar A Dios Por lo que Él es Y los cánticos Espirituales Son lo que Son lo que Nace De lo más Profundo Del corazón Del mismo Espíritu Del cual Habla Pablo Que clama Abba Padre Ahí En esa En esa conexión Entre tú Y Dios Cuando te olvidas De todo lo que Está a tu alrededor Eso es adorar A Dios En espíritu Y en verdad Rendirte Delante De él Sin importar Quien esté presente Cuando yo me postro Delante de Dios Cada domingo Si el Espíritu Santo De Dios Me toca en ese momento Y ustedes saben Que el Espíritu Santo De Dios Me toca en lágrimas Me levanto después Con una pena Con una vergüenza Y sé que es el enemigo Porque siempre Quiere traerte vergüenza Para que ya no lo hagas más Pero saben Cuál es el antídoto Para esa vergüenza Un versículo De la Biblia Con el cual Dios Me habla Si tú te avergües Desvergüenzas de mí Delante de los hombres Así me voy a avergonzar Yo de ti Delante de mi Padre Que está en los cielos Santo remedio Por eso me sigo Arrodillando Por eso me sigo Hincando Por eso sigo Derramando mi corazón Delante de Dios Y por eso Disfruto su presencia No sólo en la iglesia Sino en cualquier momento En que busque La presencia de Dios Pero si no lo practicamos En la iglesia En el pleno En el pleno De la iglesia Como le decía La iglesia primitiva Es porque no se está Practicando En casa Sin temor a equivocarme Vamos bien hasta ahí Diciendo Te damos gracias Señor Dios Día conmigo Acciones de gracias Todo poderoso El que eres Y que eras Y que has De venir Porque has tomado Tu gran poder Y has reinado Y se iraron Las naciones Y tu ira Ha venido Y el tiempo De juzgar A los muertos Y de dar El galardón A tus siervos Los profetas A los santos Y a los que temen Tu nombre A los pequeños Y a los grandes Y de destruir Los que destruyen La tierra Día conmigo Y de dar galardón ¿Cuántos esperan El galardón De nuestro Señor Jesucristo? Ya nos ha dado Grandes recompensas Aquí El hecho De que tenga Una familia Eso es una Gran bendición ¿Sabe cuándo Aprendí a dejarme A no pelearme Más con mi esposa? Porque vivíamos Como perros Y gatos Cuando aprendí Que tenerla Es una gran bendición De Dios Para mi vida Dejé de pelear Cuando aprendí Que era una hija De Dios Y ella aprendió Que yo soy Un hijo de Dios Y que los dos El hecho De tenernos Eso es una Gran bendición El hecho De tener A nuestros hijos Eso es una Gran bendición Estaba escuchando El testimonio De un comediante Cristiano Famoso Que cuando nació Su hija Nació con síndrome De Down Y lloraron Y sufrieron Y hoy la tienen Y la aman Y todo mundo La quiere Pero luego digo Gracias Señor Porque mis hijas Están bien Porque no me diste Esa prueba a mí No sé si lo hubiera Podido Podido soportar No sé lo que traiga La vida después Pero tienes salud Tienes un hogar Tienes una familia Tienes hijos Algunos tienen La dicha De tener Nietos Ya Ojalá Dios Me dé Esa dicha Hay gente Que no tiene Esa dicha Otros que ya Tienen la dicha De tener Mis nietos Todas esas Todas esas Son bendiciones Por las cuales Deberíamos De estar agradecidos Y adorar a Dios Y darle nuestra Mejor alabanza Alguien dice amén Diga conmigo Que más galardones Quieres Y todavía Nos esperan Más galardones En el cielo Cuando lleguemos A su presencia El apóstol Pablo Lo dijo De esta manera Acaso no saben Que todos comparecerán O estarán Ante el tribunal De Cristo Para ser juzgados Cada uno Según sea Su obra Para ser recompensados Cada uno Según sea Su obra Sea buena O sea mala Volta el que está A tu lado Dile échale ganas Vos Quieres una buena Recompensa Échale ganas Alguien dice amén Apládele fuerte Al Señor Por favor Y el templo Y el templo de Dios Fue abierto En el cielo Y el arca De su pacto Se veía En el templo Y hubo relámpagos Voces Truenos Un terremoto Y grande Granizo Diga conmigo El arca Del pacto Se veía El arca Del pacto Siempre simboliza Y representa La presencia De Dios Y el pacto De Dios Con su pueblo Con la nación De Israel Con los israelitas El pacto Que hizo Dios Con ellos Y nosotros Vemos esta visión De Juan Dirigiéndose Al arca Del pacto Porque ahora Va a empezar A hablar acerca De Israel Y de lo que Le espera Israel En el próximo capítulo Entonces él dice No se les olvide Que Dios Ha hecho un pacto Con su pueblo Con Israel Y hay un Símbolo De ese pacto Que es El arca Del pacto Que representa La presencia De Dios Con su pueblo Israel Alguien dice Amén Vamos al capítulo Dos entonces A ver a qué Se les parece Esta figura Aquí hay mucha Confusión Doctrinal Y teológica Y yo espero Que usted Si no Lo ha visto De manera correcta Se acople A la sana Doctrina Porque si no Está difícil La situación Ok Vamos a tener Unos primos Aquí entre nosotros La mujer Y el dragón Apareció en el cielo Una gran señal Un día conmigo Una señal Esto es representativo Y simbólico Ok Una mujer Vestida de qué Del sol Con la luna Debajo de sus Pies Y sobre su cabeza Una corona De doce ¿Alguna vez Ha visto La imagen De esta mujer Si Bueno Entonces ¿A quién Se refiere aquí? A la que usted Está imaginando O alguien más Porque la iglesia Tradicional Dicen que esa Es la viva Imagen De la virgen Y no es La imagen De la virgen Así Decidieron Pintarla Ellos Y darle La interpretación La iglesia Tradicional Pero no se Está refiriendo A la virgen Nada Tiene que ver Con maría Esta imagen Apareció En el cielo Una gran señal Una mujer Vestida Del sol Y con la luna Debajo De sus pies ¿Quiénes son El sol Y la luna En la biblia? ¿Se recuerda Del sueño Que tuvo José? Vio que El sol Y la luna Y once Estrellas Se inclinaban A él ¿Y quiénes Son ellos? Israel ¿Me siguen Hasta aquí? Israel Las tribus De Israel La nación De Israel Les voy a dar Después El versículo Bíblico Y si no Ustedes lo pueden Buscar después Y luego dice Su cabeza Una corona De dos estrellas ¿Quiénes son Esas dos estrellas? Las doce tribus De Israel Y estando Encinta Clamaba Con dolores De parto En la angustia Del alumbramiento También apareció Otra señal En el cielo Y aquí Un gran dragón Que Escarlata Vamos interpretando Entonces ¿Quién es esta mujer? Israel No es María Es Israel Ya les dije José vio A la luna Y el sol Jacob Etcétera Sus doce hijos Ok Las doce tribus Las doce estrellas En el libro De Isaías Dice Porque un hijo Nos es nacido Hijo Nos es ¿Qué? Dado ¿Verdad que sí? Será consejero Príncipe de paz Hablando acerca De Jesús ¿A quién se refiere Cuando dice Un hijo Nos es nacido? A María O a Israel A la nación De Israel Un hijo Note el plural Un hijo Nos es nacido Ok Un salvador Un hijo Un rey Nos es dado A la nación De Israel Isaías No está Hablándole a la iglesia Tampoco es una Representación De la iglesia En su plenitud Isaías Está hablando A la nación De Israel Por eso Esta mujer Queda representada O es O representa La nación De Israel Porque de Israel Nació ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo Amén Y estando Encinta Clamaba con dolores De parto En la angustia Del alumnamiento También apareció Otra señal En el cielo Aquí un gran dragón ¿Qué? Escarlata Que tenía Siete cabezas Y diez cuernos Y en sus cabezas Siete diademas Y su cola Arrastraba La tercera parte De las estrellas Del cielo Y los arrojó Sobre la tierra Y el dragón Se paró Frente a la mujer Que estaba Para dar a luz A fin de devorar A su hijo Tan pronto Como naciese Y ella dio a luz Un hijo varón Que regirá Con vara de hierro A todas las naciones Y su hijo Fue arrebatado Para Dios Y para ¿Quién es este dragón? Satanás El diablo ¿Quién arrastró A una tercera parte De los ángeles Del cielo? Satanás ¿Quién trató De matar A nuestro Señor Jesucristo Desde antes De que él naciera? Bueno no trató De matar Sino que trató De evitar Que llegara A la cruz Satanás ¿Me siguen hasta aquí? En Génesis 3.15 Vemos esa lucha La descendencia De la mujer Heriría A la descendencia De Satanás En la cabeza Satanás Le heriría En el tobillo En el calcañal Lo vemos En la persecución De los niños Cuando recién Nació nuestro Señor Jesucristo Lo vemos Evitando O tratando De evitar Que nuestro Señor Jesucristo Fuera a la cruz Desde que Caín mató A Abel Desde ahí Empezó El plan de Satanás De querer deshacerse De que Jesucristo Viniera A la cruz Pero luego Nació Seth Y siguió La línea Mesiánica Hasta nuestros días Por eso Quiero volver A recalcarle Cuando usted Escucha A un pastor A un predicador Que dice Y cuando Jesucristo Resucitó Al tercer día Oh sorpresa Para el enemigo No se esperaba La resurrección No se esperaba Esta victoria Porque hasta Lo gritan Con emoción No todo Grito Emocionante Narra Una verdad El diablo No estaba ajeno De la resurrección De Cristo Ni los demonios A Jesucristo Le dijeron Has venido Antes de tiempo Según ellos Me siguen Hasta aquí Satanás Ya sabía Que nuestro Señor Jesús Iba a ir a la cruz Todo el tiempo Trató de evitarlo Desde sed Su línea Mesiánica Después Con los niños Que mandó matar El rey Después Pedro Diciéndole Mejor No vayas Y que le dijo Jesús Apártate De mi Satanás No porque Satanás Hubiera entrado En Pedro No Sino porque Sus pensamientos Aunque él Lo veía De una buena Manera El que no Fuera a la cruz Estaban alineando A los pensamientos De Satanás Lo quiso matar En el monte De la tentación Para que no Llegara a la cruz El diablo Sabía que En el momento En que llegara A la cruz Él iba a decir Consumado Está Iba a arrebatar Las llaves Del infierno E iba a convertirse En el salvador Del mundo Todo el tiempo Trató de evitar Que nuestro Señor Jesucristo Fuera A la cruz Y nunca Lo consiguió Contra un fuerte Aplauso Señor Por eso Vamos bien Hasta ahí Página 127 De su libro Apareció en el cielo Una gran señal La mujer Vestida del sol Representa Al pueblo Del Señor Con la luna Debajo de sus pies Simboliza La decadencia Del típico Sistema antiguo Bajo la ley Soy la luz Del día No somos De la noche De la oscuridad Israel es el pueblo Que se asocia Siempre con el número 12 De modo que Las 12 estrellas De su corona Nos hablan De las 12 tribus Tribus Las 12 patriarcas Y los 12 apóstoles Los dolores De esta mujer Simbólica En el versículo 2 Son una representación De la consumación De todos los sufrimientos Que ha sufrido El pueblo de Dios En las manos De Satanás La consumación De ese sufrimiento Desde el tiempo De Caín Hasta la gran Tribulación La que se está También Incluida Ok El dragón Es un color Rojo Encendido Y vamos a leer Quien es este dragón Porque Juan Mismo lo dice Y ella dio a luz Un hijo varón Y se regirá Con vara de hierro A todas las naciones Y su hijo fue Arrebatado para Dios Y para su trono Y la mujer huyó Al desierto Donde tiene lugar Preparado Por Dios Para que allí La sustenten Por 1260 días Está hablando De Israel Diga conmigo El remanente fiel Los 144 mil De Israel De ese remanente Dios los va a guardar Los va a esconder De la ira Y de los ataques De Satanás Después hubo Una gran batalla En el cielo Miguel y sus ángeles Luchaban Contra quien Contra el dragón Y luchaba El dragón Y sus ángeles Pero no prevalecieron Ni se halló Ya lugar Para ellos En donde Esa es la rebelión De Satanás Vemos esta rebelión En Ezequiel También Nuestro Señor Jesucristo Dijo Yo vi A Satanás Caer Del cielo Verdad que si Y fue lanzado Fuera El gran dragón La serpiente Que Antigua Que se llama Como Diablo Y Satanás Que significa La palabra Diablo El acusador Verdad que si Y Satanás El adversario La serpiente Antigua El que siempre Está acusándonos De día y de noche Delante de Dios Nuestro adversario El cual engaña Al mundo entero Fue arrejado A la tierra Y sus ángeles Fueron arrojados Con él Entonces Oí una gran voz En el cielo Que decía Ahora ha venido La salvación El poder Y el reino De nuestro Dios Y la autoridad De su Cristo Porque ha sido Lanzado Fuera el acusador De nuestros Hermanos El que nos acusaba Delante de nuestro Dios De día Y De noche Y ellos Le han vencido Por medio de la sangre Del Cordero Y de la palabra Del testimonio De ellos Y menospreciaron Sus vidas Hasta la muerte Por lo cual Alegraos cielos Y los que moráis En ellos Hay de los moradores De la tierra Y del mar Porque el diablo Ha descendido A vosotros Con gran ira Sabiendo que tiene Poco Tiempo Ustedes creen Que el diablo Sabe que tiene Poco tiempo Tampoco ignora La venida De nuestro Señor Jesucristo Aunque nadie La sabe Él sabe Como nosotros Que va a venir Y que va a recoger A su iglesia Ahora Él es El calumniador El acusador Y nos acusa De día Y de noche Por eso Siempre les decimos Que el peor pecado Que puede haber En una iglesia Es el pecado Del chisme O de la murmuración O de las calumnias ¿Saben dónde Tiene su proceder Ese pecado? En la misma Boca del Infierno Y ese pecado Comenzó a estar presente En la iglesia Del libro de hechos La gente murmuraba La gente chismeaba La gente calumniaba La gente Hablaba mal A espaldas De sus líderes Diciendo Que trataban mejor A las mujeres Hebreas Que a las mujeres A las viudas Griegas Es el peor cáncer Que puede haber En una iglesia Por eso Jamás se preste A las calumnias Jamás se preste A las críticas Al chisme A las acusaciones Porque se está Haciendo parte Del plan Del enemigo Que acusa A los hijos De Dios De día Y de noche Voltea Al que está A tu lado Dile No es nuestro Trabajo Ay pero Que mira La hermanita Que mira El hermanito Y que mira Ay Es él y Dios Preocúpate Por ti Mientras Mientras tú Te estás Preocupando Por la vida De otros Descuidas La tuya Y hay alguien Que te está Acusando De día Y de noche Delante De Dios Me siguen Hasta aquí Yo no sé En qué momento A la iglesia Se le enseñó Y le pasó Por la mente Pensar Que el pastor Era un detective O investigador Privado Yo no sé En qué momento Mi deber Aquí Es predicarle La verdad Enseñarle Lo que es Correcto Y lo que es Incorrecto Estimularle Y animarle A las buenas Obras Pero usted decide Si lleva a cabo La palabra De Dios O no A mí me gustaría Que usted fuera Obediente a la palabra De Dios Pero yo no voy A andar detrás De usted Cuidando a ver Qué hace Qué hizo en el mall Qué película Fue a ver A qué restaurante Fue Qué tomó En el restaurante No me interesa Se lo digo De corazón Mi responsabilidad Y de lo que yo Le voy a dar cuentas A Dios Es enseñarle Y predicarle La sana doctrina Y de guiarlo Y aconsejarlo A lo que es correcto Lo que usted haga Es entre usted Y Dios ¿Se acuerdan De la anécdota Esa donde Estaba la hermanita Barriendo la casa En nuestros países Y siempre que barren La casa O los pasillos Está la puerta abierta Y en nuestros países El pastor llega A visitar Sin avisar A mí no me gusta Llegar así Porque eso es bien feo Que no te esperen Y llegar Pues así le pasó A esta hermanita Estaba barriendo Y estaba Allá en el rancho Grande Llega el pastor Y dice Lazar Sardía Hasta la letra Le cambió La canción Hermanita ¿Cómo está? Lazar Sardía Y el que encontraron En el mall Fumándose un cigarro Llega por atrás El pastor Y le dice Hermano ¿Cómo está? Hasta el cigarro Se tragó Yo no sé ¿Por qué la gente Piensa que se tiene Que esconder del pastor? Del pastor No tienes que esconderte Tú no me vas A dar cuentas A mí Claro Si me entero Que andas haciendo Algo equivocado Mi responsabilidad Como ministro Es disciplinarte Y no darte Privilegios En la iglesia Pero tú No me das cuentas A mí Tú le estás Dando cuenta De aquel Que no te puedes Esconder David decía Si me voy O me escondo Debajo de las piedras Ahí estás tú Debajo de las aguas Ahí estás tú ¿A dónde me iré? ¿De dónde me voy A esconder De tu presencia? En ningún lugar A donde quiera Que usted vaya Lo que usted haga Usted tiene que saber Que Cristo está presente Y que Dios Lo está mirando Y no hay lugar En donde te puedas Esconder Y al que le vas A dar cuentas Es a Dios ¿Alguien dice amén? Denle fuerte aplauso Al Señor Por favor Ni yo mismo Lo voy a acusar Yo no tengo El derecho Para acusarlo ¿Me siguen hasta aquí? Mi derecho Mi deber Mi obligación Es guiarle Alimentarle Aconsejarle Llevarlo Por el camino correcto Después usted toma Sus propias decisiones Pero yo no le voy A juzgar Yo no soy nadie Para decir Te vas a ir al infierno No te vas a ir al infierno Te vas a salvar No te vas a salvar Dios te va a bendecir Dios no te va a bendecir Estás bendecido Estás maldecido Eso no me corresponde a mí Eso le corresponde Al creador De todas las cosas El pastor solamente Es un portavoz De Dios Un predicador De la palabra De Dios Pero usted Le va a dar cuentas A Dios Alguien dice amén Por eso dile Al que está a tu lado Con la vara Con la que midas Serás medido Yo mejor mire Calladito No que los hijos Que aquello Tengo tres hijas Yo no sé Yo no sé cómo Me vaya a ir Así es que No me escandalizo De nada Porque mañana Puedo ser Yo en este mundo Imperfecto No señalo No juzgo Cada quien Le va a dar cuentas A Dios Cada quien Es responsable De sus propias Acciones Y por favor No le eche la culpa A nadie De la iglesia Ni a la iglesia Ni al pastor Por sus acciones Usted es responsable De sus propias acciones Ay es que yo Me decaí Porque el pastor No me saludó Y decaído Me fui a tomar Unos tequilazos Porque me sentí Tan mal Esa es una excusa Usted se tomó Sus tequilazos Porque eso es Lo que le gusta Usted es responsable De sus propias acciones Solamente que me usó De excusa Para decir Es que como no me saludó Entonces hice Lo que no debía de hacer Eso no cuenta Delante de Dios Usted es responsable De sus acciones Y no le puede echar La culpa A nadie A mí me pueden poner Una pistola En la cabeza A punto de darme Un tiro Y de mí Y es mi decisión Negar mi fe O mantenerme firme No hay excusa Que valga O sigues a Cristo O no lo sigues Pero no le puedes Echar la culpa Ni al sistema Ni al gobierno Ni absolutamente A nadie Tú eres responsable De tus propias acciones Y cuando Dios Te pida cuentas No te va a permitir Decir Es que mi mamá Es que mis hermanos Es que mis hijos Me sacaban canas verdes Y por eso Todo el tiempo Fui en malgenudo Y con malas palabras No, no Son excusas ¿Me siguen hasta aquí? El calumniador Está allá Y va delante de Dios Para acusarnos De día Pero tarde que temprano Se le va a acabar Decimos en México Ese chistecito Y Dios va a obrar Y va a poner Todo bajo sus pies Alguien dice Amén Le da un fuerte aplauso Señor por favor ¿En dónde nos quedamos? El versículo 13 ¿Verdad? Y cuando vio el dragón Que había sido arrojado A la tierra Persiguió a la mujer Que había dado a luz Al hijo que Varón Día conmigo a Israel Y se le dieron a la mujer Las dos alas De la gran águila Para que volase De delante de la serpiente Al desierto A su lugar Donde es sustentada Por un tiempo y tiempos Y la mitad de un Tiempo Nadie sabe Cuál es ese lugar A donde Dios Le va Va a llevar A su remanente fiel Para guardarlo Lo que sí sabemos Es que él es poderoso ¿Se recuerdan del profeta? Él le dijo Te están persiguiendo No te preocupes Vete a aquel arroyo No te preocupes Por la comida Porque ahí te van a alimentar Los cuervos Y luego yo te voy a decir A dónde vas a ir Después de ahí Lo llevó a donde estaba La viuda Dios tiene El poder Para hacer todas las cosas Y para librar A sus hijos De cualquier mal Alguien dice amén Si así a él Le place Y luego dice Y la serpiente Arrojó de su boca Tras la mujer Agua como un río Para que fuese Arrastrada por el río Pero la tierra Ayudó a la mujer Pues la tierra Abrió su boca Y tragó el río Que el dragón Había echado de su boca Entonces el dragón Se llenó de ira Contra la mujer Y se fue A hacer guerra Contra el resto De la descendencia De ella Los que guardan Los mandamientos De Dios Y tienen el testimonio De quién De Jesucristo Diga conmigo Estamos en guerra Amén Vamos a la página 128 de su libro El dragón Ya vimos quién era Las estrellas del cielo Ya vimos La mujer que huyó Al desierto La mujer que huyó Al desierto En la página 129 En el versículo 6 Simboliza el pueblo De Dios Dejado en la tierra Tanto judíos Como cristianos Residentes Diga conmigo Judíos y cristianos Residentes Aquellos apóstatas Que después arrepienten Y se dan cuenta De que si era verdad Que tendrán que pasar Por la gran tribulación De 1260 días O tres años y medio Otros enseñan Que esta mujer Vestida del sol Representa solo A Israel Y da las siguientes Tres razones Y ahí usted ve Lo que le estaba Explicando Hace un momento Ok Vamos al capítulo 13 Vamos bien hasta ahí Si lo vamos entendiendo Si ya sabe Quién es la mujer Quién es ese hijo Nuestro Señor Jesucristo El dragón Satanás Etcétera Las dos bestias Capítulo 13 Me paré sobre la arena Del mar Y vi subir del mar Una bestia Que tenía siete cabezas Y qué Y diez cuernos Y en sus cuernos Diez diademas Y sobre sus cabezas Un hombre Qué Blasfemo Olvidé decirle En el capítulo Anterior Cuando se habla Acerca del dragón Que tiene las siete Diademas Está hablando De la perfección Pero perfección En cuanto a la maldad Ok Dice Tiene siete cabezas A mí siete cabezas Coronadas De siete diademas Y diez cuernos Que simbolizan La universidad De su dominio Debemos añadir Que el número siete Tipifica la perfección De su poder Porque es el príncipe De este mundo Ok Eso es lo que representa Para ahorita Para poder explicar Lo que estas cabezas O estos cuernos Significan Luego dice Diez cuernos Y en sus cuernos Diez diademas Y sobre sus cabezas Un hombre Qué Blasfemo Y la bestia Que viera semejante A un qué Leopardo Y sus pies Como de oso Y su boca Como boca de león Y el dragón Le dio su poder Y su trono Y grande Autoridad Diga conmigo La Roma Restaurada O la Roma Reavivada O avivada Como le quiera llamar La continuación Del imperio romano Lo que estábamos Estudiando En el libro De Daniel Ahora Dice que A esta bestia De dónde sale Del mar Y eso tiene Un gran significado Todo lo que viene Del mar Es exportado Es extranjero Viene de otro lugar El anticristo No va a ser Israelita Va a nacer De cualquier Lugar Que el imperio romano Haya Conquistado Recuerden que Cuando estudiamos Daniel Van saliendo De los reinos El que sigue Entonces El anticristo El que va a gobernar El mundo entero En ese momento No va a ser Israelita Porque es una bestia Que sale del mar Pero si Va a salir De cualquier parte Gobernada O conquistada Por el imperio romano Pastor Va a ser Estadounidense No Porque hay quienes Dicen No que Obama Es el anticristo Y que fulanito De tal Es el anticristo Y a todo mundo Le ponen No va a ser Estadounidense Porque para ese mundo Conocido De aquel entonces El continente americano No existía Ok Ve el mapa Todo lo que conquistó El imperio romano De algún lugar De esos Va a nacer El anticristo Ok Pero Va a tener Tan gran amistad Y va a ser Tan cercano Con Israel Que Israel Puede que lo vea Como su mesías Como su salvador Ok Eso es tremendo Ahora Dice que el dragón Le dio todo su poder Y el trono Y grande Autoridad Lo que vemos En estos momentos Es una falsificación De la trinidad Diga conmigo Una falsa imitación No pero con ganas Una falsa imitación De la trinidad Eso es lo que estamos Viendo en este momento Ahora El dragón Es representado Como si fuera Él El padre Como si fuera Dios Es el Dios De este siglo El príncipe De este mundo El anticristo A quien le da Todo el poder Y la autoridad Es como si fuera El hijo Así como Dios Le dio todo poder Y autoridad A nuestro Señor Jesucristo Así Satanás Le está dando Todo poder Y autoridad A ese anticristo Ahora Ustedes se imaginan Tener a un hombre Con el poder La autoridad Y el dominio De Satanás Siendo el príncipe De este mundo Si aquellos Si aquellos Que no les da Todo el poder Pueden hacer Cosas extraordinarias Y sobrehumanas Por obra De espíritus Demoníacos Y por obra De Satanás Imagínense Todo lo que va A poder Hacer el anticristo La escritura Dice Nuestro Señor Jesucristo Mató 24 Dice Que Hará Descender Fuego Del cielo Y si fuera Posible Engañar A los escogidos Aún a los escogidos Engañaría Imagínense Las señales Sobrenaturales Que va A hacer Este hombre El anticristo Por eso Toda la gente Lo adora Porque hace Señales Porque hace Cosas Sobrehumanas Porque tiene El poder Del príncipe De este mundo Puede enfermar Gente Puede quitar Enfermedades Puede hacer Que la gente Flote Puede manipular Haga de cuenta Que puede ser Una 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 especie De película Con gente Que tiene Poderes Sobrenaturales Tiene el poder De hacer Que la Imagen Que se le hizo Hable Y camine Imagínense Usted Usted Se imagina Una estatua Hablando Y caminando Toda la gente Va a caer Rendida A los pies Del anticristo Me siguen Hasta aquí El diablo Le dio Su poder Su trono Y grande Autoridad Vi una De sus cabezas Como herida De muerte Pero su herida Mortal fue Sanada Y se maravilló Toda la tierra En pos De la Bestia Quiero hacer Una aclaración Aquí Présteme Toda la atención Del mundo Por favor Porque esto Es bien importante Cada que vamos A tribulation Trail O a Hell's Gate O a cualquier Representación De la gran Tribulación Cometen un error Y no sé por qué Un error doctrinal Presentan Al anticristo Como que se murió Y resucitó Ok La Biblia No dice eso Ok Miren lo que dice Vi Una de sus cabezas Como herida De muerte Diga conmigo Herida de muerte No que haya muerto El único Que tiene el poder Para dar vida Y resucitar muertos Es el creador Dador de la vida El rey de reyes Y señor de señores Alguien dice amén Ahora Esta herida Que tenía El anticristo No sabemos Si vaya a ser Una enfermedad Si vaya a ser Un ataque Hecho por alguien El asunto Es de que Era para que Se muriera Pero no Se murió Ahí está Lo sobrenatural Que ve la gente En el anticristo Una herida De muerte Pero su herida Mortal fue sanada Cuando dice Fue sanada Quiere decir Que fue sanada Rápidamente La gente Ve la manera Tan rápida Con la que sanó Y se queda Sorprendida Se maravilló Toda la tierra En pos De la bestia El anticristo No murió Y resucitó Recibió una herida Que debería de ser Para que se hubiera muerto Pero en mi país Decimos La libró Quedó gravísimo Y los sobrenaturales Que se recupera Rápidamente Eso si lo puede hacer El diablo El diablo puede Enfermar personas Enfermajó Les puede quitar La enfermedad Claro que si Él puede manipular Lo físico Por eso es que La gente Cuando entra Al mundo De la santería Los amuletos El espiritismo Cada vez va De mal en peor Porque el diablo Es como un mal mecánico Te arregla una cosa Pero te descompone otra Exactamente lo mismo Aparentemente Te arregla una cosa Pero te descompone otra Peor Te arreglas otra cosa Y luego te descompone otra cosa Peor El poder El poder De las tinieblas Es real Pero nunca se compara Al poder Sobrenatural Del Dios Todopoderoso Amén Es lo fuerte El Señor Miren lo que hizo La gente Y adoraron Al dragón Que había dado Autoridad A la bestia Es decir Comenzaron A adorar A Satanás Que había dado Autoridad A la bestia Y adoraron A la bestia Diciendo Quien como la bestia Y quien podrá luchar Contra ella También se le dio boca Que hablaba Grandes cosas Y Blasfemias Blasfemias En contra de quien Del Dios verdadero Y se le dio autoridad Para actuar Cuarenta y dos meses Y abrió su boca En blasfemias Contra Dios Para blasfemar De su nombre De su tabernáculo Y de lo que Y de los que moran En donde En el cielo Toda la maldad A la cual En la cual Está enrolado O va de camino El mundo La vamos a ver En su pleno apogeo En el gobierno Del anticristo Recuerde que primero Se presenta Diferente Vamos bien hasta ahí Vamos al capítulo Trece De su libro Página Ciento treinta y uno Le hablé acerca De la trinidad La bestia Juan vio que el mar Subía Que del mar Subía Una bestia Ok Los diez cuernos Se mencionan En Daniel Siete veinticuatro Y Apocalipsis Diecisiete doce Como diez reyes Quienes son esos Diez cuernos Diez reyes Que forman El gobierno Universal Ok Se refieren A la última forma Del poder gentil Universal Un imperio confederado De diez Que Reinos El imperio romano Avivado Mientras que los versículos Del cuatro al diez Se refieren al emperador Quien enfáticamente Es la Bestia El anticristo Va a ser el emperador Un imperio Confederado De diez naciones Que van a gobernar El mundo Entero Este imperio Romano Revivido Es una unión De los elementos De los imperios Universales anteriores Y el imperio Y el emperador Posee las principales Características De los emperadores Anteriores A los que se suma El mismo poder De satanás El dragón Le confirió A la bestia Su poder Su trono Y gran que Autoridad Ok Página 132 Juan ve esta bestia Parecida a un leopardo Con pies de oso Y boca de que De león Así que el imperio Romano Avivado Tendrá todos Los distintos Elementos En un gran Monstruo Que representa La ligereza De quien De Grecia Ya vimos Quien es El leopardo El oso León Etcétera Ok Va a ser Ligero Se va a mover Y va a conquistar Y va a formarse Como un imperio Mundial Como un orden Mundial Rápidamente Para conquistar La tenacidad De propósito Como quienes Como los medos Persas El anticristo Va a ser tenaz Y la verosidad De la Babilonia Las siete cabezas De la bestia Representan Las siete formas De gobierno Que caracterizaron El imperio romano En tiempos pasados Que representa Las siete cabezas Siete formas De que De gobierno Cinco de ellas Existieron antes La sexta forma Estaba en el poder En el tiempo Que en que vivía Juan Y la séptima Representa el gobierno De las naciones Europeas En que En la actualidad Ok Juan vio Que una de las cabezas De la bestia Parecía haber Sufrido una herida Mortal que sanó Lo que tenemos Proféticamente En este versículo Es la restauración A la forma imperial Aunque sea Sobre un imperio Confederado De diez reinos La cabeza Fue sanada Esto restaurada Y hay un emperador Otra vez Que es la Bestia Ok El imperio romano Revivido hará En toda la tierra Maravillas Verán a la bestia Dotada con energía Satánica Desafiando a Dios Abiertamente Vestida de poder Real y autoridad Universal Adorarán al dragón O sea Satanás A la bestia El anticristo Y por cuarenta y dos Meses blasfeman De Dios Y hacen guerra Contra quienes Que santos El remanente De los ciento Cuarenta y cuatro mil Y la gente Que se convirtió Durante la gran Tribulación O que se dio cuenta Que era realidad Lo que estamos Predicando Vamos bien hasta ahí El anticristo Se le reconoce Por varios nombres En el antiguo Testamento El asirio El cuerno Que Pequeño Pequeño En Daniel El rey Del rostro Fiero Otro príncipe Que vendrá La bestia Y a esto Dicen de manera Cómica Algunos Que son los mejores Insultos Ante cristianos Como no podemos Insultarnos De otra manera Pues usamos La biblia Fariseo Cuerno Pequeño La bestia Y así no Dicen más Otras cosas Hipócrita Raza de víbora Sepulcro Blanqueado No estén agarrando Ideas De lo que le van A decir A sus parejas Después Eres como Un cuero Eres peor Que el cuerno Pequeño Él será Un personaje Maravilloso En sus inicios El anticristo Cómo va a ser Esta bestia Cómo va a ser El anticristo Va a ser Un personaje Maravilloso Todo mundo Se va a enamorar De él De su personalidad De su amor De su carisma Un superhombre Que tendrá el poder Habilidad Y capacidad De todos Los grandes Gobernadores Y líderes Que la gente Hoy en día Ve como ejemplos De liderazgo Y de gobierno Con una personalidad Irresistible Va a enamorar Al principio Aún a los niños Sabiduría Sobrenatural Y con capacidad Ejecutiva Ahora Ojo aquí Cualquier persona Que diga Que el anticristo Va a ser un papa Está especulando Y está Dogmatizando Al respecto Ok Ahora que quede Bien claro Lo que estamos Viendo ahorita Es lo político Es lo político El gobierno Todavía vamos A entrar A la gran ramera A la gran prostituta A la gran babilonia Que está dividida En dos La gran ramera O la gran babilonia Política Y la gran ramera O la gran babilonia Religiosa Ok Afirmar Y decir Que el anticristo Va a venir Del papado Es un gran dogma No podemos Decir eso Puede que no Un artista De televisión Se hizo presidente Mr. Trump Todo puede suceder Un cantante En México Se hizo gobernador De un estado El bronco Ya quieren poner A Oprah Como presidente De Estados Unidos So ya ni siquiera Tiene que venir De la política Para ser político Por eso les digo Como va el mundo Puede sí Puede no No se sabe Pero estamos hablando Del poder político Del anticristo Su carisma Su amor Irresistible Va a enamorar A todos Va a ser una gran persona Apoyando a las personas Brindando Acción social Etcétera Etcétera Pero solamente Los primeros Tres años Y medio Luego sale Verdaderamente Quien Es Aparentará Ser un gran Humanitario Y amigo De la raza Humana Su reinado Será una falsificación Del milenio Aparentemente Todo será paz Todo será abundancia Todo va a estar bien Pero solamente Por tres años Y medio Aparentemente Habrá prosperidad Y Él resolverá Absolutamente Todos los problemas Del mundo Por tres años Y medio Pero dice la escritura Que cuando escuchen Paz y seguridad Que viene La destrucción Repentina Pronto Vendrá Él será El amigo Especial De los judíos A quienes Él Persuadirá Que es su Mesías Y que vino A establecer El reino Mesiánico De esta manera Él es el cumplimiento De la profecía De Jesús En Juan Tal persona No apareció En la tierra Todavía Pero la sombra De dicho Gran personaje Está aquí Ahora Vamos bien Hasta ahí Luego dice Otro príncipe Que ha de venir El anticristo Pretendiendo Que Él es el amigo De los judíos Hará un pacto Con ellos Por tres años Y medio Ya lo hemos Hablado antes Y entonces Los Lo quebrará Y hasta la Consumación De Creta Se derramará Ira sobre El pueblo Asolado Durante los últimos Tres años Y medio Es cuando Él se manifiesta En su carácter Diabólico Como la bestia Del apocalipsis Después de esos Tres años Y medio Hace y comete La abominación Desoladora Y empieza a perseguir También el pueblo De Israel Y a todos Los santos Luego viene El falso profeta Vamos a la Biblia Blasfema La gente Lo adora Y se le permitió Hacer guerra En contra De los santos Y vencerlos Es decir Matarlos Se le dio Autoridad Sobre toda Tribu Pueblo Lengua Y nación Un gobernador Mundial Y la adoraron Todos los moradores De la tierra Cuyos nombres No estaban escritos En el libro De que De la vida Del cordero Que fue molado Desde el principio Del mundo Si alguno Tiene oído Oiga Si alguno Lleva En cautividad Va en cautividad Si alguno Mata A espada A espada Debe de ser Muerto Aquí está La paciencia Y la fe De los Wow Eso está Extraordinario Diga conmigo Aquí está La paciencia Y la fe De los santos ¿Cómo debe De vivir La iglesia Cristiana Evangélica De Dios? Diga conmigo Pacientes Y llenos De fe Pacientes Y llenos De fe No llenos De temor No llenos De incertidumbre Llenos De fe Después vi Otra bestia Que subía ¿De dónde? De la tierra ¿De dónde subía Esta bestia? La primera bestia ¿De dónde venía? Del mar Y todo lo que viene Del mar Es extranjero ¿Este de dónde subía? De la tierra Quiere decir Que es nativo El falso profeta Va a ser Israelita A eso se refiere Por eso especifica Que viene De la tierra ¿Ok? Esta bestia Que es el falso profeta Tenía dos cuernos Semejantes A los de un cordero Pero hablaba ¿Cómo qué? Como dragón Y ejerce Toda autoridad De la primera bestia En presencia De ella Y hace que la tierra Y los moradores De ella Adoren a la primera Bestia Cuya herida mortal Fue Sanada El trabajo De esta segunda bestia Es dirigir A que la gente Adore Al anticristo Llevarlos Al anticristo ¿Cuál es el trabajo Del Espíritu Santo? Llevarnos a Cristo Darnos convicción De pecado Dirigirnos A tener un encuentro Con nuestro Señor Jesucristo Darnos convicción De pecado Para ir a los pies De Cristo Ese va a ser El mismo trabajo Del falso profeta Llevar a las personas A que adoren Al anticristo Y a Satanás Vamos bien hasta ahí ¿En dónde nos quedamos? Trece También hace grandes señales De tal manera Que aún hace descender Que fuego del cielo A la tierra Delante de quienes Diga conmigo También el falso profeta Hace grandes señales Como la bestia Y engaña A los moradores De la tierra Con las señales Que se le ha permitido Hacer en presencia De la bestia Mandando a los moradores De la tierra Que le hagan imagen A la bestia Que tiene la herida De espada Y Diga conmigo Que le hagan imagen A la bestia Que hagan una pequeña Un pequeño ídolo Con la imagen De la bestia Una pequeña estatuilla Para que la tengan En su casa Y toda la gente La adore En sus casas Vamos bien hasta ahí Y se le permitió Infundir aliento A la imagen De la bestia Para que la imagen Hablase E hiciese matar A todo el que no la ¿Se imaginan Ustedes eso? Le infundió Aliento Vida A una imagen Lógico Eso es por obra De los demonios Para que la imagen Hablase E hiciese matar A todos los que no la Adoraren Y hacía que todos Pequeños y grandes Niños y grandes Ricos y pobres Libres y esclavos Se le pusiese Una marca En la mano derecha O en donde O en la frente Y que ninguno Pudiese comprar Ni vender Sino el que tuviese La marca O el nombre De la bestia O el número De su nombre Aquí hay sabiduría El que tiene Entendimiento Cuente el número De la bestia Pues es número De hombre Y su número Es 666 Vamos a la página 133 De sus libros El falso profeta Un maestro Y líder Y líder Religioso En Israel Día conmigo Maestro Y líder Religioso Mateo 24 24 Dice Porque sugirán Falsos Cristos Y falsos Profetas Que harán Grandes Señales Y milagros Para engañar De ser Posible Aún A los Escogidos El anticristo Hace Guerra Contra los Santos Hasta el Grado De destruir Sus cuerpos El falso Profeta Que los Que habiten En la tierra Adoren A la bestia Primera Hasta el Grado De destruir Sus Almas Diga Conmigo El anticristo Destruye Los cuerpos El falso Profeta Destruye Sus Almas Ahora Muchos Dicen Pastor Pero El espíritu Del anticristo Ya está En la tierra Si Juan Lo dijo Si ustedes Leen Primera De Juan Capítulo Dos Y Primera De Juan Capítulo Cuatro Ahí nos Habla Del espíritu Del anticristo Todo aquel Que niega Cristo Que niega Su deidad Es que Anticristo Qué Significa Eso Que ya Hay Personas Que niegan A Cristo Que están En contra De Cristo Y a esos También se Les llama Anticristo Pero en el Griego Anticristo Lleva Dos Líneas De Significado Diga Conmigo En contra De Cristo Ese Anticristo Hoy hay Muchos Anticristos En ese Aspecto Que están En contra De Cristo Pero luego En lugar De O usurpando El lugar De Cristo Quien va A ser El único Que va A hacer Eso El Anticristo Ok Esta Bestia De la Que estamos Hablando El que Usurpa El lugar De Cristo El El que Quiere Ser Como si Fuera El Cristo El que Quiere Ocupar Del lugar De Cristo Porque Porque ha sido Un imitador Desde el Principio Vamos bien La segunda Bestia La segunda Bestia Semejante A un Cordero Que tiene Dos Cuernos Igual A los De un Cordero Jesús El Cordero Verdadero Tiene Siete Cuernos Según Apocalipsis 5 7 Esta Bestia Se Identifica Como El Falso Profeta Manso Y Dócil Que Significa Los Cuernos Del Cordero Manso Y Dócil Y De este Modo Enseña Y Engaña A sus Seguidores Él Hace Muchas Y Grandes Señales Milagrosas Él Es La Falsificación Del Espíritu Santo Donde Se Trata De Exaltarse No Se Trata De Exaltarse Él Sino Al Anticristo Y Como Es La Relación Con El Espíritu Santo A Cristo Hace Que Todos Adoren A La Bestia El Falso Profeta David A la Imagen De La Bestia Pone Una Marca A Todos Los Suyos Todo Esto Imitando Al Espíritu Santo Que Es El Espíritu De Vida Y Y Nos Ha Marcado Con El Sello De Su Espíritu Para El Día De La Redención Es Una Falsificación Completa El Falso Profeta Ordenó Que Hicieran Una Imagen En Honor De La Bestia Tal Vez Pequeñas Imágenes Para Que Todos Puedan Tener Una En Sus Casas Para Adorarla En Una Debilidad Extraña De La Humanidad Que Debe Tener Algún Dios Visible Para Adorar Como Por Ejemplo Los Hijos De Israel Satanás Sabe Esta Verdad Muy Bien Y Por Esto Inspira Al Falso Profeta Hacer La Imagen De La Bestia Con El Propósito De Adoración La Necesidad Del Ser Humano De Tener Una Imagen A Quien Adorar Desde Tiempos Antiguos También Él Están Muertos Sin duda El Espiritismo Tendrá Parte En Esto Se Menciona De Los Espíritus Mentirosos Hablaron Hablarán Por Ese Muñeco Por Ese Estatua Vivo Como Hablan Por Un Medium Humano Esto Es El Cumplimiento Antitípico Del Tercer Capítulo De Daniel El Tiempo De Los Gentiles Comenzó Con La Adoración A Una Imagen Y Terminará Con La Adoración A La Imagen De La Bestia Así Como Rehusaron Postrarse Y Adorar A La Imagen Asimismo Habrá Fieles Que Sufrirán La Persecución Y El Martirio En El Tiempo Del Fin Por No Adorarla Otros Para Evitar Las Amargas Persecuciones Del Anticristo Aceptarán La Marca Que Es El Nombre De La Bestia Y El Sello Del Infierno Para Poder Comprar Y Vender Mientras Muchos Otros Deliberadamente Escogerán El Sello De Dios Y El Martirio Mejor Que Contemporizar Con El Diablo Que Acertadas Son Las Palabras Del Profeta Isaías Ahí Usted Lo Puede Leer Ok El Número De La Bestia Es 666 Ojo Aquí La Bestia La Imagen De La Bestia Demanda Que La Gente Se Selle En Su Mano O En Su Frente Sin Ese Sello No Vas A Poder Comprar Ni Vender Y La Única Forma De Que Tú Tengas Ese Sello Es Que Adores A La Bestia Ahí En Esa Marca Van Estar Absolutamente Todos Tus Datos Ya Tuvimos Una Probadita De Lo Que Se Puede Hacer A A Través De La Tecnología Un Hacker Un Cyber Attack Cerró Una Pipe Imagínense Eso En Sus Tarjetas Ya Ni Siquiera La Tienes Que Pasar Ni Pener El Chip Solamente La Acercas Al Aparatito Y Tiene Todos Tus Datos De Tu Cuenta Bancaria Cuando Vas Al Doctor Nada Más Estás Tus Nombres Apeídos A veces Tus Últimos Cuatro Dígitos De Tu Seguro Social Y Tienen Absolutamente Todo Tu Historial Médico Saben Quien Eres Que Has Hecho Donde Has Andado Absolutamente Todo Aparte De Que Lo Publicas En Facebook ¿Verdad? Más Fácil Es Ustedes Saben Que La Situación Está Difícil Ahorita Y Se Saben Que Uno Como Cristiano Mientras Uno Va Nosotros Ya Debemos De Venir De Regreso Hoy Estaba Comprando Un Material En Home Depot Y Se Acercó Un Morenito A Pedirme Que Le Llevara Su Material En Mi Trayla A Diez Minutos Del Home Depot Que Me Daba 50 Dólares Dije Mi Longe Si Así Es Que Lo Le Tomé Foto Le Hablé A Mi Esposa Le Digo Mira Me Pidieron Esto Y Esto Y Esto Voy A Tal Lugar Ya Se Metió Al Find My iPhone Y Vio Por Todas Partes Por Donde Anduve Así Es la Tecnología Hasta Tu Misma Familia Te Puede Rastrear Ya Vas Pasando La Sigman Ya Voy Pasando La Sigman Como Sabes Tecnología Y Cada Vez Nos Para Allá Vamos Rapidísimo Dependiendo De La Tecnología Y No Hay Forma De Evitarlo Ahora Aquí Y Con Esto Estoy A Punto De Terminar Pastor Y Si Nos Marcamos Con La Marca De La Bestia Ni Cuenta Nos Damos Eso No Es Posible No Se Asuste Cuando Salió El Código De Barras Por Primera Vez Todos Los Predicadores De Escatología Decían Es La Marca De La Bestia No Usen El Código De Barras Ahora Lo Usan Porque No Usan Cuando Salió La Tarjetita Con Esta Linecita Amarilla También Con Esa Linecita Negra Todo Mundo Pensaba Que Era La Marca De La Bestia No La Usen Ahora Que Está Saliendo La Del Chip No Lo Usen Pastor Y Si La Próxima Nos Ponen Un Implante En La Pues Si Dios No Nos Ha Llevado Póngaselo No Pasa Nada Para Cuando Se Marque Para Cuando La Bestia Marque Ya Nosotros La Iglesia Hemos sido Arrebatados Y Estamos Con El Señor Así Es Que No Viva Pensando Y Luego Si Me Vacuno Y Es La Marca De La Bestia Dios Mío A Mi Ya Mañana Me Toca Mi Segunda Dosis Gracias A Dios Yo No Usted Sabe Cuánta Gente En la India Está Deseando Vacunas En Nuestros Países Cuánta Gente Deseando Vacunas En Walmart Se Hace El Llamado Para Los Walk In Para Que Te Vacunes No Le Saca Saca Todo Eso Haga Una Investigación Exhaustiva De Lo Que Es La Vacuna Y No Altera Su ADN No Comparte Información Que No Le Consta Y Por Favor No Se Asuste Tenemos Que Adaptarnos A Esta Vida En Comprar Vender Y Lo Médico Hasta Que Dios Nos Lleve Hasta Su Presencia No Nos Adaptamos A Este Mundo Y Al Sistema Pecaminoso A Vivir Como La Gente Vive Aquí Pero Si El Día De Mañana Nos Quitan Las Tarjetas Y Todo Es En Teléfono Que Vamos A Hacer Si El Día De Mañana Tus Hijo No Entran A La Escuela Si No Tienen Una Vacuna Más En su Cartilla De Vacunación Que diga COVID 19 Vas a Tener Que Ponérsela Tus Hijo Si No Entran A La Escuela No Hay Otra O Nos Adaptamos O Nos Adaptamos Pero Eso Es Lo De Menos Eso No Es La Bestia Mientras Estemos Cerca De Dios Todo Va Estar Bien Para Cuando Este Hombre Llegue Nosotros Ya Estamos Disfrutando Del Paraíso Cuanto Eran Un Fuerte Aplauso Señor Por Favor Deberíamos De Estar Asustados No Asustados Sino Agradecidos Y Alegres De Cristo Viene Pero Hay Gente Que Escucho No Pastor Ya Cristo Viene Ya Están Poniendo Microchips En La Policía De No Se Quién Es Como Un Arrocito Y Ya Los Están Implantando Y Ya Ese Es El Anticristo Pues Ojalá Hay Que Eso Nos Ayudara A Despertar Y Llenarnos De Alegría De Que Cristo Viene Pronto Y Mientras Más Pronto Venga Mejor Amén No Muchos Aménes Que Pasó Yo Quiero Ver A Mis Hijos Y Los Hijos De Mis Hijos Y Quiero Envejecer Y Morir No La Iglesia Dice Ven Señor Ven El Número De La Bestia Es 666 Nadie Sabe Todavía Lo Que Significa Con Exactitud Estos Números Han Sido A 666 Distintos Líderes Desde Nerón Hasta Los Papas De Quien De Roma Ya Ve Donde Está Lo Dogmático De Las Personas Se Les Han Dado A Nombres De Líderes Políticos Líderes Religiosos Desde Nerón Hasta Nuestros Tiempos Y Empiezan A Hacer Que La Numerología Y Que Este Tiene El 666 Yo Les Voy A Decir Algo Con Mucho Respeto Si Van A Estudiar Numerología Estudien La De La Mano De La Teología Y No Todo Número De No Todo Libro De Numerología Está Correcto En Todo Porque Si No Ustedes Se Me Van Apartar A Una Doctrina Falsa Que Se Llamas Census Plenier Sabe Que Es El Census Plenier Lo Estudiamos En Hermenéutica Si No Se Recuerda Repase Su Clase De Hermenéutica En Youtube El Census Plenier Es La Línea Que Está Hoy En Día De Muchas Iglesias Y Muchos Predicadores Que Tratan De Buscarle O Encontrarle Un Sentido Más Amplio Simbólico Figurado A un Pasaje De La Biblia Que La Biblia Nunca Tuvo La Intención De Decir No Pastores Que Fíjese Fíjese Nada Más Nuestro Señor Jesucristo Viajó Tres Kilómetros A Jerusalén El Número Tres Significa Esto Los Kilómetros Significa Esto Por lo Tanto Esos Tres Kilómetros Significan Tal Cosa Y tú Te quedas Wow Esa Persona Si que Sabe Pero No Sabe Nada Lo Único Que La Biblia Dice Y Le Estoy Dando Un Ejemplo Vano Es Nuestro Señor Jesucristo Recorrió Una Distancia De Tres Kilómetros Para Ir A X Ciudad Y Significa Eso Caminó Tal Distancia No Tienen Ningún Significado Es Simplemente Información Me siguen Hasta aquí Así es Que Tenga Mucho Cuidado De No Irse Al Extremo Del Sensus Plenior Tratando De Darle Un Significado A Cada Número A Cada Letra A Cada Detalle De La Biblia Porque No Es Así Ok Entonces Y Ninguno Llegó A Ser El Anticristo Día Conmigo Ay Dios Mío Los Católicos Romanos Hallan Estos Números En El Nombre De Martín Lutero Cada Quien Le Da Por Su Rumbo Todo Ello Es No Más Que Una Especulación Y Nos Conviene Más Ocuparnos En Establecer El Reino De Los Cielos En Lugar De Estar Haciendo Que Den Un Fuerte Aplausos Señor Por Favor Nuestro Deber Es Establecer El Reino De Los Cielos Con La Predicación De La Palabra Y No Estar Especulando Por Eso A mí Me Dan Tanta Gracia Se Los Digo De Verdad Y Con Mucho Respeto Cuando Vienen Los Escatólogos A La Ciudad Y La Gente Emocionadísima Porque Quieren Ir A Escucharlos Tienen Que Renovar Su Información Cada Tres Años Porque Hay Algo Nuevo Ya Todos Sus Recortes De Periódico Y Todas Las Noticias Y Todo Ya Pasaron De Moda Ahora Tienen Que Hacerle Upgrade El Apocalipsis No Se Ha Hecho Upgrade Y Sigue Siendo El Mismo Apocalipsis La Misma Palabra De Dios Me Siguen Hasta Aquí Así Es Que Cuando Vea O Escucha Un Escatólogo Especulando Mejor Póngase A leer La Biblia Amén Esa No Cambia Los Gobiernos En El Poder Cambian Los Líderes Religiosos Cambian El Papado Cambia Yo Me Recuerdo Cuando Dijeron Que El Próximo Papa Iba A Ser No Recuerdo Si Dijeron Que Iba A Ser El Anticristo Y Que Iba A Ser Morenito Que Porque Las Profecías De Nose Quien Hasta Las Profecías De Nostradamus Metieron Si No Me Equivoco No No Fue Negrito Ni Nada Argentino Resultó El Señor Y Sabe Que Era Lo Que Más Me Daba Risa Que Cristianos Que Yo Conocía Gracias A Dios Que No Venían A Nuestra Iglesia Compartieron Esa Información De Esas Supuestas Profecías La Profecía Se Va A Cumplir El Próximo Papa Va A Ser Esto Yo Digo De Donde Sacan Tanta Cosa Los Que Nos Consuela Es Número De Hombre Y El Número De Hombre Es 600 Y El Número Es 600 Y Significa Debilidad El Hombre Se Creó En El Día Sexto El Número De Perfección Es El Siete Vamos Bien Hasta Ahí Cuando Tú Estudias Y Con Eso Cierro En La Numerología Lo Que Es La Numerología Bíblica Los Números Que Tienen Un Significado Con El Significado Bíblico Es Válido Dar Un Significado A Cada Número Es Totalmente Incorrecto Que Significado Tiene El Número 85 No Pastor Pues Es Que Si Nos Vamos Al Capítulo 8 De Isaías Y Luego El Capítulo 5 De Ezequiel Se Forma Un 85 Y Esos Dos Libros Proféticos Nos Hablan De Esto Y Por Lo Tanto El 85 Significa Esto Ustedes Saben Que La Biblia Original No Estaba Dividida Ni En Capítulos Ni En Versículos Cómo No Mala Interpretación Biblia Los Capítulos Y Los Versículos Se Pusieron En La Biblia Para Hacer Más Fácil Nuestra Búsqueda De Ciertos Pasajes De La Biblia En Teología Bíblica Y Sistemática Uno Estudiamos Una Clase Específica Titulada Bibliología Y Estudiamos El Origen De La Biblia Desde Sus Inicios Hasta Lo Información Y Conocimiento Hemos Impartido Mucho Ya Depende De Usted Si Se De Llegar Por El Emocionalismo Por El Legalismo Por El Tradicionalismo Y Por Todo Lo Que Tienen Ismo Lo Que Terminen Ismo Emocionalismo Colectivo Usted Sabe Que Hay Iglesias Que Piensan Que Dios Está Solamente Donde La Gente Se Revuelca Y Tiembla Y Hace Todas Esas Cosas Van A Una Iglesia Donde No Hay Eso Y Dicen Ahí Dios No Está Como Ven Ustedes Eso Pero El Fruto Del Espíritu Santo Está Especialmente El Amor De Que Nos Sirve Llegar A Una Iglesia Donde Todo Mundo Corre Y Se Revuelca Pero No Hay Amor Se Lo Que Se La Pasan Tirándose Unos A Otros Criticándose Unos A Otros Peleándose Unos Con Otros Llegan A La Iglesia No Se Quieren Saludar Y No Se Quieren Ver Imagínese Usted De eso Voy a hablar El Domingo Se Sacan La Vuelta No Se Saludan Oh Ese Líder Me Cae Mal No Voy A Apoyarlo En Su Reunión Porque Me Cae Mal Para Que Se Dios Dios Conoce Tu Corazón Dios Conoce Tu Corazón Ten Cuidado Porque Dios Te Va A Pedir Cuentas De Toda Cosa Guardada Guarda Tu Corazón Porque De El Mana La Vida Lo Primero Que La Iglesia Debe De Tener Es El Fruto Del Espíritu Santo De Dios Y Amarnos Unos A Otros Así Como Cristo Nos Amó A Nosotros En Esto Conocerán Que Si no se habla Con nadie Más vale Que se ponga Cuentas Con Dios Hoy Le pida Perdón A Dios Y el Próximo Domingo Llegue Saludando A Todo Mundo Como Si tuviera Tiempo De no Haberlos Visto Amén Póngase De pie Den un fuerte Aplauso Señor Por favor Si es Tan Amable Que Dios Me Los Bendiga A Todos Disculpe La Espera Le Robé Unos Minutitos Extra Pero Quería Culminar Con El Capítulo 13 Luego Vamos a Ir Al Capítulo 14 Que Habla De Los 144 Mil Nuevamente Si no Me Equivoco Si o No El Cordero Sobre El Monte Y Las Tres Admoniciones Ok Perfecto Ya Casi Terminamos Luego Arrancamos Con Las Siete Copas Y Por Ahí Vamos A Darle Hasta Que Terminamos El Apocalipsis Están Disfrutando Este Viaje Por La Biblia O No Yo También Lo Estoy Disfrutando De Verdad Que Si Las Próximas Materias Van A Ser Un Poquito Diferentes Pero Cada Que Estudiemos Una Materia De Cartas Paulinas Etc Vamos A Irnos Capítulo Por Capítulo Y Capítulo